Los cambios de temperaturas pueden favorecer a las personas a la predisposición de enfermedades como las gripales, el virus de la influenza, entre otros, donde los adultos mayores y algunos crónicos son los más vulnerables, por lo que deben protegerse, indicó el médico Jorge Manzanares. En algunas personas pues una predisposición a las enfermedades por ese cambio en temperatura brusco, el cuerpo a nosotros no le gustan mucho los cambios de temperatura brusca, es más siempre se recomienda a las personas que el cambio de temperatura tiene que ser gradualmente, si anda muy agitado no se mete a lo helado, si está en el helado pues no se mete a lo caliente de una sola vez, porque eso favorece el cuerpo para que entren principalmente los virus, estos cambios de temperatura y más con el viento como está, favorece mucho la entrada de los virus, Ahorita por ejemplo hay epidemias, hay bastantes casos de virus de influenza, virus de la gripe, hay virus catarrales, bastantes comunes pues que están habiendo ahorita en este momento, pero que pasa, hay muchas personas que son más susceptibles a estos cambios, los niños, los adultos mayores, las personas que padecen enfermedades autoinmunitarias o personas que tienen enfermedades debilitantes o que disminuyen su inmunidad como son la diabetes, por ejemplo la hipertensión, los renales, los cardiópatas, que pasa, en estos pacientes estos cambios de temperatura pueden provocar como les dije yo, afectaciones de su, complicaciones de su patología de base o estos mismos virus que empiezan como virus gripales, como virus catarrales, pues pueden desarrollar por la misma inmunidad baja pueden desarrollar bronquitis, neumonía, bronquiolitis, Ahorita por ejemplo he estado viendo bastante faringomigdalitis también por estos cambios climáticos, por eso es importante que las personas se cuiden, que mantengan siempre su, este, su cuido personal, evitar como les dije el cambio brújico de la temperatura y siempre tener cuido, siempre cuidándose pues con el COVID. Manzanares destacó que hay que tener cuidados básicos y visitar al médico antes de las complicaciones. No puedes tratar de buscar la asistencia médica en el caso que lo necesites. Noticias 12, Darlene Tellez.